Y bien amigues, viernes 7 de julio en la República Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó en estos días el día más caluroso de la historia del mundo. El promedio fue 17 grados y un poquito, o sea, dos capitas y media, como diríamos, sería increíble. Pero ya estamos entonces en lo que es un nuevo F5, un nuevo viernes, siete meses adentro. Ya la gana para contestar a las cosas está completamente en modo Rajoy. Buenos días, Carlos. Pues estoy dentro de un orden y por tanto en equilibrio. Gracias. Un alcalde en México se casó con un cocodrilo. Parece que es una tradición mexicana que el alcalde se casa justamente con el cocodrilo para representar lo que fue el fin de la fricción entre dos etnias. Ahora, yo lo que quiero decir es el casamiento es el principio de la fricción, no el fin de la fricción. Lo anterior es boludeo, vos te casas y ahí empieza el quilombo. Pero además, ¿cómo es la negociación entre las dos etnias? ¿Cómo fue en su momento como para que la representación del matrimonio se dé de esta manera? ¿Cuál fue la que dijo, bueno, yo represento el gobierno de las leyes del Estado y vos si te parece que te represente un bicho que se arrastra por la tierra y que el pico de su carrera es estar en el medio de una chomba? No sé que si te parece bien el arreglo. Yo, si fuera una de esas, la etnia que representa al cocodrilo, no sé, estaría con menos onda que Morena Beltrán. ¿Es un tiro libre para hacer silencio y meternos en el monumental y escuchar el grito de la gente o no? ¿Qué te parece? Que no. Encontraron falofa en la Casa Blanca, así que ahora sabemos por fin por qué le decían así todo este tiempo. El servicio de inteligencia decidió desalojar la zona y ponerse a investigar cómo llegó la sustancia hasta ahí. Chiqui, vamos. Tampoco, tampoco sobreactuemos, ¿eh? Tampoco, que seamos buenos entre nosotros. Sabemos que ahí, tirás al aire una bolsa esa, no toca el piso. No seamos boludos. Me parece bien desalojar, ¿viste? Porque si no desaparece la prueba del toque, que lo ves salir al oficial re duro y te empiezas a decir y me tomé en serio la investigación, me la tomé en serio. Lo que pasa es que fue duro al principio, pero cuando uno tiene el crimen enfrente de su nariz se no puede evitar aspirar a tener un país mejor, más blanco, más firme, ¿viste? Porque después uno ve el material y se termina confundiendo. Dos hermosas de la semana, Vigo Mortensen va a estar presentando su libro en un centro cultural de Bahía Blanca. No será mucho, Vigo. No hace falta que te hagas esto a vos, amigo. Para nosotros está bien igual, en serio, ya sabemos que te copas ser argentino y aparte vos ya llegaste a Mordor, destruiste el anillo. No hace falta que te vaya de mochilero a Purmamarca, Vigo. Para nosotros sos un ídolo igual y te sentimos argentino. Te sentimos argentino, no te hagas esto a vos. Yo te entiendo si no querés ir a presentar el libro en la TN. Para mí está bien, pero no me digas que estabas así armando el evento en el Break Tour y dijiste, che, si vamos al Matienzo y que la gente vea las fotos tomando birra de litro por 500p, son demasiados crossover, Vigo. La otra noticia hermosa de la semana fue que el presidente de Ucrania, Zelensky, dio una charla en la UBA. Y para mí la propuesta es genial, no tengo nada en contra. Pero ¿en qué momento es que vos estás en Kiev? En la mitad del quilombo, están cayendo los bombardeos. Cae el jefe del ejército, completamente agitado y te dice, presidente, ¿qué hacemos, presidente? Y está el tipo con los serpos diciendo, aguantame un segundito que me acaba de llegar un mail de sociales y me voy a tener que conectar un momentito al Zoom. Pero, presidente, ¿qué le digo a las tropas? Dígame, ¿qué le digo? Que me esperen, decíle. Que están los chicos de la mella con el link acá matándome, ¿sabés? Y si no me conecto ahora, después te llenan de carteles la facultad y empiezan a hablar mal de nosotros. Y la guerra se gana acá también en estos lugares chiquitos, en los simbólicos. Salí del tanque, volá un poco, soñá, ¿entendés? Porque después, si no, te lo convocan a Putin y terminas entrando a los ZUMB, en el mismo modo que Canosa. Yo igual les digo algo, no saben el asco que me dan todos, asco. Última y arrancamos. En Jumbo de Chile armaron una góndola de productos alemanes y parece que el diseñador le agarró como un cierto compromiso histórico, ¿no? Es raro porque cuando al repartidor le preguntaba, che, disculpame, ¿cuáles son los productos importados? Te contestaba ese, ese. Humor, chicos. Humor del bueno. Como hacerle leer nombres a tu abuela. Contagiado por Mika Besona. Mika Besona era la chica que salía a comer. No, leí bien. Elvengadura. En fin, ¿en qué anda Mipa? Básicamente, lo que hubo fueron internas como siempre, pero antes vamos con lo que fue el mejor video de la semana para mí. ¿Se acuerdan de María Laura Paz Posse, nuestra team y de la política que había sacado un jingle hermoso? Bueno, estuvo sacando ahora un tutorial de cómo hacer un buen jingle. Laura Paz Posse, paso a paso que ya llegamos. Y escriban en los comentarios qué les pareció. María Laura Paz Posse. La amo que dice hay que tener una cantante talentosa y pone a su hija. Es una divina al final, María Laura. Pero bueno, como sea, la campaña ya está en modo completamente probar contenido. Tipo, es prepaso, a nadie le importa. Estamos calentando motores, probando, vemos. Y arrancamos entonces directo con lo que fue el tema del P.O. y Gabriel Solano. El problema con estas cosas es que agarran temas que medio que... Están buenos los temas, ¿eh? Porque están buenísimos. No quiero que se malinterprete esto que voy a decir, pero como que ya pasaron. Un poquito. Un poquito. Me lo pones en una fiesta de una. Te lo bailo a pleno, pero para hacer un homenaje barnishuano va. Chí, que soltá. Ya está, eso. De última hay que buscarle así una vuelta, como hacerlo a Pep bailar turro. El otro que se rompió un temuki fue el Frente Renovador con Sergio Tomás Massa. Más obra, más inversión. Miren la construcción, miren Vaca Muerta, el crecimiento de la inversión. Che, boludo, ¿está muy bien hecho o soy yo? Porque yo sé que acá, después cuando banco un spot, me salen a putear, me salen a decir, pero este no es un espacio de juicio político únicamente. Este es también un lugar de observación artística. Y este spot está bien logrado. El crossover Sergio Viza funciona. En este caso funciona. Que Sergio Tomás además estuvo en una semana en la que anduvo muy metido en sus negociaciones y se rompió la mitad de las charlas del Mercosur unas stories con monaquito que aparecían ahí de fondo. Adorables, verdaderamente. Pero no nos vayamos por las ramas porque el otro que volvió a la carga fue el mismísimo Guillermo Moreno, que anda en zonas muy complicadas en todo lo que es esta campaña y recordó una anécdota muy particular de lo que fue el tiempo que compartieron breve con el Lustó en el gobierno. No se pueden tomar decisiones en caliente, decía Lustó. Entonces yo cuando tenía que tomar una decisión muy importante en el Ministerio de Economía, antes de tomarla iba y me masturbaba en el baño. Eso decía Lustó. Entonces le digo, imagínese, usted lo llamó, él venía de masturbarse y usted le daba la mano. Yo le talobanco un poquito a Martín, porque las cosas que uno hace recién acabado, esas son las que valen, las que uno quiere de verdad. Porque todos en esta vida nos ha pasado de hacer cosas que hemos ido por estar calientes y que después vos llegás al momento te arrepentís y decís, ¿ves? Esto me pasa por pajero. Esto me pasa por pajero. En cambio, cuando vos haces algo recién finalizado, eso es deseo en estado puro. Eso es voluntad. Porque lo que te hace salir del estado de abandono en el que te deja terminar con el momento del auto manual, con el Daytona, finalizado el solitario, terminado el consumo del mogul, porque uno estaba agomoso. En fin, cuando se acaba ese momento, eso es voluntad de verdad. Porque a nivel campaña, lo que se dice en la campaña, ya estamos en modo Susana Roca Salvo. Preparate porque los 30 y pico, 40 kilos que te sobran de maldad, porque esa hinchazón que tenés, la tenés de maldad y de chatura, te los voy a hacer adelgazar. Bullrich, por su parte, en el ratito que no estuvo puteando a la reta o diciendo que en la ciudad no hay clases, aprovechó para dar datos falsos de la universidad pública. Esas universidades hoy están vacías de alumnos. Tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da. No solo mentira el número, sino que ataca a los extranjeros y además en cierta medida ataca a la universidad pública. Así que está todo mal con el planteo de Patricia. La reta, por su parte, aprovechó para ir a San Juan a festejar el triunfo de Orrego y después hacer un poquito de campaña simbólica yendo al convento en donde López tiraba sus bolsos. Y sobre esto no puedo hacer ningún chiste porque mi viejo tiene comprada toda la franquicia. Así que la reta después puteó a Patricia un ratito y a pesar de que el gobierno anda en cualquiera y la oposición no se para de pelear, el que no logra repuntar es Javier Milei, y que ahora se le filtraba una tanda de mensajes y de audios diciendo que ofrece cargos del gobierno por hasta 50 mil dólares. Y te digo, a mí no me sorprende tanto que Milei quiera hacer un negocio con todo esto que quizá me lo veía venir o que tenga que rematar lugares porque no tiene tanta gente. Sino que me sorprende que alguien en el mundo quiera agarpar esa guita para gobernar este país en este momento. Porque si vos me decís que tenés vocación, que tenés ambición, yo te lo puedo entender, pero guita, para agarrar este quilombo, hermano, pero por favor, pero igual lo que pasa es esto. Se te filtran un par de mensajes o vos te filtras un audio mal puesto y quedás completamente regalado. Te quiero chupar el culo como el otro. En fin, algunas cositas para cerrar. El gobierno le anda pagando deuda del FMI en Chuanes, cosa que me parece hermoso en muchísimos niveles. En Uruguay están con muchos problemas con el agua potable y están básicamente esperando a que llueva. Así que vamos a ver qué pasa. La policía de la ciudad va a empezar a usar las pistolas Taser finalmente. Y por último, en Australia van a estar haciendo sesiones de terapia con MD. Las sesiones pueden llegar a durar 8 horas porque las primeras 4 son dos personas abrazándose en silencio. Esto fue F5. El primer mercado ¿Qué tal? En.